la lecera otra semana sin saber qué subir al canal señores pero bien toca la puerta cuidado que pasa si se escapa aquí no se vaya no se vaya yo vengo acá porque usted tiene una misión el día de hoy cuál es la misión yo dije matrimonio tiene que cocinar entonces necesito que el día de hoy usted me cocina los ñoquis con champiñones que le parece me parece un plan perfecto que tengo que comprar dígame ñoquis champiñones salsa blanca y ya estaría y ya estaría ok perfecto bueno usted me va a ayudar algo no no o sea mi misión y se fue no va a ayudar a hacer nada bueno ya escuchamos las peticiones de chefcini vamos a tener que ir a comprar lo que nos pidió y colocarnos manos a la obra señores a cocinar unos buenos ñoquis vamos a necesitar estos ñoquis de papas son trattoria producto italiano mamma mía también necesitaremos champiñones y brócoli último ingrediente pero no menos importante crema ya tenemos todos los ingredientes solicitados por nuestro querido chefcini agregue un brócoli que esto va a ser de insalata no sé si el chefcini le guste pero va a tener que comer igual y ahí está todo así que vamos a picar cebolla partiendo vamos a partir picando la cebolla miren está en esta ocasión tenemos que picarla en cuadritos chicos sacamos esta primera capa como siempre viene de más así este el truco mira uy se me rompió uy se me rompió qué está pasando bueno picar en cuadritos por favor que no le salga tan mal matibonji aprende a cortar cebolla ay que respete y dónde está me hablan la mente chefcini me hablan la mente bueno después de hacer todo eso simplemente nos queda el el truco de tirarlo todo aquí miren miren y va a salir la cebollita en cuadritos espectacular vamos miren miren ahí está pero es un cuadrato teleco oiga oiga respira yo no sé dónde está hablando ese caballero pero está loquito está loco está loco ok ya ver ahí está la cebolla y lo mismo con el ajo en cuadritos ya tenemos la cebolla y el ajo completamente picados como tiene que ser mira acompáñenme ahora por favor señor venimos para acá y el siguiente paso es sofreer esto y para sofreerlo vamos a echar un poquito de aceite de oliva tenemos por aquí echamos un tuki 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 encendemos el gas y simplemente lo echamos esto hay que sofreerlo hasta que esté doradito y ahora vamos a picar los champis por mientras champiñones esto ustedes saben que es facilísimo se ponen aquí hacemos así y estamos listos así que lo pasamos al sartén cuando ya la cebolla está doradita así lindo color echamos los champiñones que ya picamos previamente y todo para ello y esto lo vamos a alinear con distintas cosas para empezar le vamos a echar el aliño más básico de la vida sal tuqui con todo tuqui pum 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 el segundo ingrediente pimienta negra recién molida papá no falla la pimienta si yo yo no sé dónde habla ese muchacho yo no sé a ver si me puedo orientar que más le puedo echar a esto y el cine que más puede ser paprika aquí tengo paprika así está ok ok con eso imagino que será suficiente y ahora hay que dejar que esto se haga nada más señores nada más que es listo y mientras se hacen los champiñones vamos a hacer el brócoli que la verdad muy fácil hay que lavarlo primero un poquito limpiarlo por todos sus costados y necesitamos cortarlo o sea no echar el pedazo entero sino echarle las ramas no sé si me entienden pero ahora lo van a ver bueno así tienen que quedar y esto lo pasamos directamente a una olla con agua hervida lo vamos a echar aquí con mucho cuidado que no salpique tanto yo me alejo un poquitín porque esto es peligroso dale 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 cae 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 cuando hierva el agua son nueve minutos yo lo dejo nueve minutos y queda perfecto por acá los champiñones están revolviendo solos esta mano no es la mía miren esta es la mía no sé quién está cocinando hay un espíritu aquí serás chef sin y eres tú harry potter con que harry potter aquí no sé qué pasa bueno esto está listo hay que echarle la crema voy a buscarla mientras aquí esta mano loca está cocinando se va la crema para adentro y cómo se ve esto y se mezclan todos los sabores ya estamos prácticamente terminando esto son los detalles bien es que lo cubre qué loco qué espectáculo qué opina usted o sea perdón yo estoy solo aquí estoy pocinando yo soy bueno muy bueno es el chef sin y del más allá o sea debe tener alguna cámara aquí no sé no hay nada no hay nada no hay cámaras es muy curioso aquí lo que me da no no sé no sé qué pasa ok bueno ya estamos esto lo dejamos aquí unos cinco minutos revolviendo con la crema y está listo cuando la salsa de los champiñones está así espesa es porque está lista así que lo vamos a pagar y dejamos reposar por aquí se ve tremendo señores ya pasaron los nueve minutos así que apagamos y vamos a colar muchachos tomen esto con un paño ya que esto va a estar más caliente uy 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 más caliente que la lora venga venga hoy y se cuela aquí por más cuidado gracias 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 y entonces aquí como están tan calientes le pasamos con el agua y también está más caliente que más y respete es el sin y respete un poquito de respeto y esto lo dejamos aquí nos devolvemos a las a la olla lo devolvemos a la olla señores y aquí en la olla los dejamos con un agua helada ahí entiende y ahí van a quedar frescos heladitos para poder consumirlos el brócoli está listo así que lo vamos a alinear miren hay que echarle salsita suficiente sal tuqui 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 para que le alcance a todos lo siguiente limón y otro más esto lleva harto limón me harto limoncito rico falta un detalle final que es una pizca nada más que una pizca de aceite de oliva listo nada más y con eso revolver y está listo bueno para los ñoquis la verdad es que no tengo ni idea porque nunca los he preparado así que vamos a leer las instrucciones vierta los ñoquis en abundante agua hirviendo con sal a gusto un litro de agua tanto tanto cocine por dos minutos o hasta que floten en la superficie revolviendo ocasionalmente bueno bastante fácil en dos minutos se supone que están listos qué locura vamos a probar ya tenemos los ñoquis listos para depositarlos como ven quedaron al fondo por lo que hice las instrucciones cuando estén flotando está listo pero tenemos que vamos a agregar sal así que vamos a echar una pizca de sal tuqui 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 y con eso yo creo que está más que suficiente señores están flotando así que se supone que están listos apagamos y retiramos por acá por favor increíble increíble y esto lo pasamos directamente a nuestra salsa que tenemos acá y hay que mezclar ahora mezclamos la salsa con los ñoquis cuidado que aquí esto está potente yo nunca probado quizá va a ser la primera vez perdón perdón a la audiencia están todos lados bueno esto está listo voy a servir y voy a llamar a don chef sin saber qué opina de mi preparación ojalá la prueba ese caballero vamos a ver ya tengo todo listo sólo falta que llegue chef sin y este hombre o sea está escucha a todos los tantos lados bueno hacer así lo tengo listo aquí sus preparaciones saben que cuando estaba cocinando como que escuchaba algo del cielo no sé era yo y como como estamos conectados la mentalidad francesa italiana como que francia como que francia toma asiento por favor y coma le traje brócoli no sé si le gusta el brócoli bueno bueno podemos comer ok te gusta de guste por favor yo aquí con champiñones la mía gracias espectacular aprobado por chef sin y esto es lo mejor que preguntó a mi vida mamá mía a ver a ver yo igual quiero para mirar a ver qué tal cómo está eso bueno este el plato vamos a probar muy bueno es muy bueno permiso don chef sin y como ésta es increíble una locura así la mía mamá la torna de las donas de las donas las donas me lo hacía a mí la torna toda la tarde increíble no me encantó obra de rojo igual como está todo pero real increíble chasín y disfrutemos esto disfrutemos y después nos despedimos así dejamos los platos en la mía italia sin nadie la verdad que todo está mucho emocionado desde la mía toda no probar un plato así de bueno muchas gracias le voy a besar la mano aquí por favor muchas gracias y bueno señores hasta aquí vamos a dejar el vídeo del día estuvo interesante interesante no receta si está la recomendó un suscriptor que me dijo chef sin y año que es naturales o sea artesanal lo hicimos lo hicimos no se puede todo en esta vida pero esperemos muchas gracias y le mandamos salud un saludo a chevite muchas gracias y nada nos queremos mucho dejen su like suscríbase y nos vemos en un próximo vídeo próximo de la aventura si ya después de este vuelve a la aventura dejo de vuelve a la aventura es que fin de mes la economía está mal la bestia verde con la madre la bestia verde mala no la cosa está no está pero vamos a señor y más fuerte que nunca nos vemos deje sus líneas